Buenas noches, soy el doctor de Mora, un jurado que tiene carrera en la facultad, nos ha tomado más tiempo. Generalmente muchas gracias por iniciar la presentación del libro que se ha hecho a raíz de la exhibición del taller, que mañana cierra la presentación del libro. Es una buena manera de cerrar la exposición, aunque el libro intenta ir un poco más allá, por cierto, de la exposición. Bueno, el libro, todo lo que estamos aquí acabamos de verlo, entonces todos hemos visto los artículos sueltos y todos vamos a enfrentar, salvo yo, que tiene una manera más general del libro, pero más que uno en la mesa recién están con el libro en la mano disfrutando. Bueno, quiero decir unas cosas en general sobre las inscripciones del libro, sobre su origen, cómo se ha estructurado, y luego dar algunos agradecimientos para pasarle a la palabra a Ricardo Lerga, dejando a la facultad, que además ha hecho el prólogo del libro. Luego a Carlos Agassi, que está aquí en la orientación de la DAF, de la Dirección de la Generalitat de la Responsabilidad Social, que ha colaborado con nosotros en el libro, que es una de las instituciones de la universidad, que ha hecho posible que el libro haga. Y finalmente a Pablo, que va a hacer la presentación, probablemente, y que además cierra el libro con una especie de colofón, que va a ser realmente a la referencia. Quería decir algunas cosas que tienen que ver con las intenciones, tanto de la muestra como del libro mismo. Más que una exhibición, la muestra es una exposición, en el sentido que más que exhibirse, la muestra lo que busca es como esterilizar posiciones. Es una exposición en el sentido que expone, que muestra un poco cuáles son esas posiciones que están alrededor del taller, y además también que de alguna u otra manera hace que el taller se exponga, en el sentido que se expone ahí para ser discutido, para ser analizado, expone sus fortalezas y también sus debilidades, con la intención sobre todo de generar una discusión de orden académico. Yo creo que la exposición tiene ese sentido de generar discusiones académicas en torno, básicamente, a la enseñanza de la arquitectura al interior de la facultad y, obviamente, también hacia la sociedad. Yo creo que eso es muy importante. La facultad, los PFCs en particular, han tenido una producción bibliográfica interesante. El taller me dirigió ordenado justamente sobre proyectos urbanos, produjo un libro y el primer taller del PFC, que estuvo a cargo de la piel plus, también produjo un libro. Creo que hay un esfuerzo permanente, creo, de los PFCs, que son ese momento culminante de la carrera, que duró un año, por tratar de exponer de qué trata el taller y al tratar, como es el momento final de la carrera, cuando los alumnos salen y empiezan a ejercer, se trata, de alguna manera, de decir cuál es el sentido de la enseñanza de cara a la sociedad. Y creo que eso es vital para una facultad, tratar de exponer cuáles son esos principios que de alguna u otra forma generan los cursos y generan toda la serie, digamos, de lineamientos a través de los cuales la universidad imparte y la enseñanza de la lectura, ese caso de la universidad católica. En el caso del taller, tiene que ver con el artículo que ya habéis leído, escrito, ese primer artículo se llama Estrategias Pedagógicas para salir de la subalternidad. No voy a hablar del artículo, solo voy a hablar del título del artículo. Me parece importante esta idea de entender de qué hablamos cuando mencionamos la subalternidad. Quería hacer referencia de qué hablamos cuando hablamos de subalternidad y de qué hablamos cuando hablamos de los subalternos, y en particular en la enseñanza de la lectura. Hay un artículo que a mí me gusta mucho, de una crítica literaria india que es la Yadris Ibar, que el nombre es Puede hablar el sujeto subalterno, y en realidad cuando hablamos de subalternidad, me refiero básicamente a ese artículo. Es decir, podríamos parafrasearlo y decir Puede diseñar el arquitecto subalterno, en el sentido de que nosotros como no necesariamente productores del pensamiento original, sino como reproductores de un pensamiento que se ha generado en otras latitudes, somos de una u otra manera subalternos, pero obviamente no queremos quedarnos en esa condición de subalternidad, sino por el contrario queremos trascenderla y finalmente construir obviamente un pensamiento propio. Spieber expresa su preocupación por cómo las disciplinas con las cuales se piensa el mundo parten desde estructuras, esquemas, prejuicios y razonamientos producidos especialmente en Europa. El sujeto desde el que se piensa es el sujeto europeo, básicamente. Y asume que su modo de pensar es universal, es decir, ese tipo de pensamiento es para todo el mundo. Es un pensamiento que debería ser asumido por todos los demás países, continentes extraeuropeos. Esa construcción deja obviamente a los sujetos no europeos, a esos otros, que de alguna u otra manera somos todos nosotros, nos deja fuera de ese discurso. Y nosotros somos simplemente individuos, no llegamos a ser ese sujeto porque el sujeto está pensado o de otras coordenadas, y terminamos siendo individuos sin agencia para pensarnos a nosotros mismos y para pensar el mundo. Creo que esa preocupación de Gabriel Spieber es una preocupación que obviamente también se puede trasladar a la arquitectura. Lo que Spieber propone es, en principio, sabotear ese pensamiento hegemónico, sabotear y subvertir ese pensamiento hegemónico que ha formado la disciplina. Si lo llegamos a la arquitectura, lo que estaría proponiendo Spieber es sabotear ese pensamiento que ha dado lugar a lo que podemos llamar la disciplina arquitectónica. ¿Para qué sabotearlo? ¿Para qué subvertirlo? Para generar un pensamiento propio, para pensar, generar un pensamiento como una agencia, desde aquí, desde esta realidad, desde las condiciones que nosotros tenemos, y para tratar de alguna u otra manera, generar un pensamiento con tegemónico, por decirlo de alguna manera. Ella introduce, además, un término que me parece muy interesante, a través del cual pretende generar esta suerte de subversión. Y es la idea del informante nativo. El informante nativo, de alguna u otra manera, es aquel que es capaz de imaginar una nueva perspectiva desde un nuevo sujeto ético y político. Eso es clave, porque ese replanteamiento pasa entonces, primero, por un reasumir posturas de orden político y también por un compromiso de carácter ético. Y es, finalmente, o debería ser este informante nativo capaz de enunciar o denunciar su propia realidad y la necesidad de los ajustes indisciplinarios. La idea es que el taller que hemos llamado PNCCC se plantea a sí mismo como una suerte de informante nativo. Nosotros nos planteamos, de alguna u otra manera, como informantes nativos que intentamos repensar la arquitectura, o en particular la enseñanza de la arquitectura, la enseñanza de la disciplina de la arquitectura, desde esta realidad en una suerte de inerrealidad. Es decir, hay una apuesta por ver la realidad desde una perspectiva diferente y, sobre todo, por lograr una suerte de mirada a la realidad y de curada de todos estos prejuicios y de todas estas, digamos, construcciones que, de alguna manera, han estado en el momento de que se construyan los principios con los cuales actuamos en la arquitectura. A todo eso se da, de pronto, un teórico. El PNCCC es esta suerte de informante nativo que trabaja con la tensión entre los estudiantes y los profesores. Es un poco la idea. Es decir, a su vez, al interior de la época, como todo eso es muy difícil de determinar, entonces lo que se aprovecha es que el propio taller, que es un espacio en donde el estudiante y los profesores interactúan constantemente, generan una serie de tensiones. Y la idea es que el proyecto se nutre de estas tensiones. Los estudiantes, el rol de los estudiantes en este planteamiento, ellos son libres de coger el lugar y el programa con el que van a hacer sus proyectos. Es una libertad total. Y lo único que se les exige es asumir su rol de sujetos ético-políticos. Es la única condición que se les pone para la elección del tema. Creo que eso es clave porque le demanda al alumno posicionarse y le demanda al alumno probablemente algo más que ser arquitectos, sino de alguna u otra manera poner su ser ciudadano en el mismo nivel que su ser arquitecto. No por debajo ni por encima. Y yo creo que lo que se ha visto en la exposición y lo que se ve en el libro es que los alumnos asumen muy bien este compromiso. En el punto de vista creo que hay una casi podríamos decir que del lado de los alumnos hay un hambre enorme, un apetito voraz, por encontrar situaciones en donde esa demanda es de los alumnos que están necesitados de espacios en donde puedan comprometerse ética y políticamente para hacer arquitectura. Eso es también importante explicarlo. Entonces, lo que hemos encontrado es ese impulso vital por comprometerse con la realidad de su país, con la realidad de sus ciudades, e intentar hacer que la arquitectura responda a ellos. Y la arquitectura, tal como lo entendemos, no siempre está equipada para, en términos teóricos, en términos prácticos, en términos de propias herramientas, discursos y procedimientos, no siempre está equipada para poder ayudar a asumir ese rol. Entonces, ahí es donde entra esta suerte de necesidad de reivindicación. Y al lado de la cárdena, lo que se plantean son estrategias pedagógicas que funcionen más o menos como avanzadas, como escaramuzas, no hay una estructura pedagógica cerrada, no hay una estructura pedagógica digamos completa, sino hay más bien una serie de exigencias en algunos casos parciales, en algunos casos contradictorias también, que lo que intentan es, por un lado, ofrecer a los alumnos otros puntos de vista desde los cuales puedan asumir estos nuevos desafíos, estos nuevos proyectos, empoderarlos para de alguna u otra manera enfrentar esos proyectos y finalmente hacer una suerte de espacios, abrir una suerte de espacios, generar unos procedimientos, en las metodologías con las cuales uno se conoce en un proyecto, entre esos pasos metodológicos, abrir espacios que le exijan a los alumnos ciertas cosas, es decir, romper un poco el sistema tradicional de tratarse del proyecto, proponiéndoles ciertos tipos de ejercicios que permitan tener esta gran mirada, que permitan tener esta, digamos, esta posibilidad de ver las cosas de otra forma. Es un poco lo que está detrás del taller, es un poco lo que está detrás de la producción y también detrás del libro, tal vez, tal vez no es así de corriente como lo que hemos estado tratando de ser en breve, pero es un poco lo que hay que puede hacer con esta aventura pedagógica y de la época. Entonces, el libro, ahora voy a explicar la estructura del libro, el libro tiene, está dividido, tiene tres cambios presos que en realidad están organizados a partir de los proyectos de los alumnos encontrando su naturaleza a partir de unos diagramas que fueron producidos por los mismos estudiantes por aquí de mi Liga, Giga, por Diego González, por Ben Chávez que generaron esos diagramas y estas definiciones desde las cuales los proyectos finalmente se clasificaron en mecanismos, dispositivos y sistemas. en el medio entre estas categorías hemos ubicado grupos de artículos de los profesores del taller y también de una serie de profesores que nos han visitado permanentemente para criticar los proyectos, para presentarnos lo que hacen, para discutir, para hacer de la discusión académica y proyectual un ejercicio productivo. Entonces, en el medio también hay algunos textos de los jurados que han evaluado los proyectos y los jurados que están en esta oportunidad visitándonos y bueno, los profesores no solamente del taller sino también los profesores de los seminarios. Eso también es otra cosa que me es bien interesante, el taller intenta funcionar como una unidad pedagógica formada por tres cursos los cuales se intentan permanentemente que estos tres cursos interactúen y tengan como el mismo nivel de importancia. Yo creo que la noción de unidad pedagógica donde no es un solo curso sino son tres cursos que de alguna manera discuten entre sí también ayuda mucho para que el alumno vaya construyendo ciertos niveles de autonomía y creo que ese modelo la facultad ya lo había empezado a trabajar en algunos cursos en los que habían incorporado un dibujo dentro del taller y creo que con el tiempo va a continuar incorporando en otros niveles para tratar de hacer el trabajo entre el urbanismo la construcción el ambiente y el diseño unidades pedagógicas mucho más potentes. En el medio de estas tres partes que mencionaba hay de mecanismos y dispositivos hay un paquete de artículos donde está un artículo de Karina Fuente uno de Diego O'Gras un artículo chileno que nos ha visitado más de una vez Marion Shepard y Maya Mayim que son artículos que se han enfocado en la importancia de pensar desde el dibujo porque eso es una cosa que ayer me interesa mucho como se ha podido notar en la exposición que está abajo. Entre el camino de dispositivos y sistemas hay un artículo de Manuel Ozuviate que ha sido profesor del seminario de la segunda semestre para un neos y que está donador uno de los profesores del seminario y finalmente el libro cierra con un artículo de César Tarazona sobre la crítica en el taller con César y otros detalleros desde el inicio hacia los años y medio y obviamente es el pegado más importante del curso. En la estructura relativamente simple ese es el segundo paquete en donde está Manuel Ozuviate y Pablo Muñoz es un grupo de artículos que se enfoca más en los procedimientos de ocultación de la realidad hablando un poco de los diagramas un poco hablando de la forma como se puede atrapar la realidad aprender la realidad y finalmente quiero agradecer enormemente tanto a Reynaldo que está en la facultad que desde el inicio nos apoyó mucho tanto para la exposición como para el libro Articina de Administraciones al departamento de la historia y a Pablo Rodham que es como siempre digo el padrino del taller en algún sentido el padrino y agradecer enormemente también a la dimensión de la responsabilidad social de la persona de Cármora y también de Césania y de Nora que también nos apoyó esta vez como paso la palabra a nuestro de Cármora a Reynaldo para que nos dé la palabra a Reynaldo Gracias En primer lugar quiero pedir disculpas por la tardanza que hemos venido directamente de la universidad porque teníamos presentaciones de los proyectos de fin de carrera justamente el tema del que empezaron este libro y lo venimos teniendo a lo largo de esta semana son sesiones bastante intensas con un jurado internacional que he traído a Proleto Alive la arquitecta chilena y Mori Zangornosa arquitecto ecuatoriano no han tenido tiempo de bajarse en el hotel porque he venido directamente lo más rápido que he podido a la arquitectura hemos estado realmente en esta etapa y por lo tanto hemos tenido un parque así que en segundo lugar disculpas por haber no haber leído el libro porque en realidad lo he visto como lo he dicho por primera vez hace unos minutos traté de tenerlo durante el día pero fue imposible pero conozco el tema he visto la exposición he seguido obviamente el taller como decano como jurado de la sustentación de estos proyectos de los ensayos anteriores aunque no tanto de la elaboración conceptual de los ensayos por lo menos de los temas y de la inspección de la idea he escrito un pequeño prólogo como mejor decir a lo seguro lo voy a leer y será como el texto de presentación del libro que ya tengo preparado es un breve comentario el proyecto de fin de carrera PFC es para la facultad de arquitectura de la católica un momento culminante en la formación de sus estudiantes ocupe el último año de la valla curricular abarcando dos talleres semestrales el taller 9 y el taller 10 la idea es que el taller 9 introduzca la investigación de la realidad que se busca intervenir interpretándola en sus múltiples dimensiones tanto física como sociales asimismo desarrollada una investigación arquitectónica que conduzca el diseño de un proyecto con una idea clara de a dónde se quiere llegar con una estrategia definida y un planteamiento coherente se inicia el taller 10 en el cual se desarrollará el proyecto establecido en última instancia el PFC busca consolidar la autonomía que todo futuro arquitecto debe tener al salir de la universidad autonomía intelectual y profesional al mismo tiempo que le permite escoger su tema asumir una posición y resolver con solvencia técnica su proyecto es una pequeña introducción con respecto a lo que es el PFC pero es importante bueno ustedes saben exactamente de que se trata pero es muy importante entender que está hecho en dos tiempos porque hay un tiempo más reflexivo y de investigación y un tiempo de resolución técnica que no significa hacer necesariamente un proyecto totalmente realista hoy día en alguno de los temas que vimos por ejemplo en la sustentación del día de hoy en la mañana me pareció que había un proyecto que casi pudiéramos denominar poco realista sin embargo había construido tan bien la narrativa de su propia verosimilitud que era un proyecto perfectamente coherente y por lo tanto un excelente ejercicio del PFC cuando digo construir la narrativa de su propia verosimilitud es decir que un proyecto puede no tener no estar estancado o limitado por las posibilidades reales económicas o sociales en las que está circunscrito pero si tiene que tener la construcción de su propia posibilidad esto me parece que es fundamental y es intrínseco a la noción del proyecto que nosotros consideramos uno de los temas fundamentales de la facultad a veces el realismo puede ser muy importante pero a veces también puede achatar y reprimir sin embargo la verosimilitud es diferente es como decir esto podría ser siempre que se den una serie de condiciones al interior de las propias reglas que el proyecto plantea es un proyecto realista creo que esto es una diferencia fundamental entre la noción de responder de manera mecánica a la realidad y la noción de proponer un proyecto a la realidad o contraponer la noción de proyecto a la realidad esto tiene que ver con lo que también con lo que termina este párrafo con respecto a la construcción de la autonomía del estudiante si hay algo que la formación del arquitecto debe tener es construir la autonomía del estudiante y la autonomía no es solamente no tener a un tutor o a un guía o a un maestro al que se invita o un modelo al que se que seguir no digo que no haya que tener un miraje una antecedentes maestros por supuesto que sí pero es fundamental la noción de pensar independientemente y por eso es que uno de los objetivos fundamentales de los talleres de diseño como las cosas que ustedes saben son cosas que pueden ser obvias pero no importa estamos repasándonos un poco es la construcción de la autonomía y la autonomía tiene que ver no solamente con con eso no tener alguien que le diga o lo autoree qué es lo que debe hacer sino también no no tomar modelos que se imitan mecánicamente aprender a pensar sin negar las influencias sin negar el enriquecimiento de las experiencias de otros lugares y de otros arquitectos creo que eso es fundamental aprender a pensar con la autonomía es tomar el camino como pongo pero acá autonomía intelectual y profesional al mismo tiempo que permite escoger su tema asumir una posición y resolver con sobrencia técnica su proyecto el conjunto de opciones que implica un proyecto es el tomado con lo que nosotros entendemos como la autonomía eso es fundamental ¿puedo continuar bien? el taller de PFC que coordina el arquitecto Pedro Rodríguez Rivero es una de las diversas perdón sí no es River Rivero es una de las diversas alternativas que ofrece la facultad de arquitectura se trata de una propuesta implemental que busca explorar los límites de la disciplina de arquitectura a confrontarse con una realidad social y urbana desbordante inabancable muchas veces agobiante una motrópoli que implementamos tanto agresiva y violenta como estimulante y caóticamente vital son incluso contrapuestos ¿no? la forzar la disciplina y este es un tema que lo hemos estado discutiendo recientemente en la universidad no es negar la necesidad de la disciplina es explorar sus límites forzar sus límites forzar sus límites confrontándolos con la intencionalidad de un proyecto tener una disciplina de tipo meramente académico significa tener una forma de resolver los problemas de una manera ya establecida académica con respecto a la realidad pero si la realidad nos confronta con la inoperancia o la incapacidad de abarcar la complejidad de esta por la disciplina nosotros debemos replantearla forzando los límites de la disciplina sin salirnos en reunión del concepto de la disciplina arquitectónica y este tema con la disciplina arquitectónica el conocimiento del oficio el conocimiento de la dimensión de la arquitectura con la que nos aproximamos a la función del proyecto y a la realidad me parece que no debemos perder eso pero debemos entenderlo en un sentido de permanente transformación en un sentido flexible no en un sentido limitante o meramente académico ya caracterizando un poco el taller escribo que no debemos buscar en los proyectos presentados la tranquilizante armonía del objeto bien diseñado por el contrario es el latente vitalismo de la ciudad y el territorio lo que constituye el tema de investigación de los proyectos es por lo tanto también espacio de intervención de estos en la realidad el proyecto se presenta como un proceso sin límites precisos en un estado inestable interviniendo en una realidad urbana también inestable pero rehusar la condición de objeto de la propuesta de una síntesis proyectual no es rechazar la disciplina arquitectura es aceptar la inestabilidad del fenómeno urbano para intervenir más efectivamente el proyecto permanece el edificio se materializa la estructura se resuelve los espacios albergan las demandas funcionales sin embargo la concreción arquitectónica exhibe una dimensión performativa más que compositiva es decir que se cumple con la con la demanda que se hace sobre el proyecto arquitectónico pero es cómo funciona cómo superformarse con respecto a una realidad inestable y permanente transformación lo que nos importa y no la condición en el caso de este taller el objeto solidificado de una forma fija y estable totalmente es por eso que digo que es más performativa que compositiva no es tanto proponer un objeto colocado en una realidad determinada como transformar la realidad mediante la arquitectura la presencia física del proyecto es inevitable e importante pero este es atravesado por los flujos y tensiones de la realidad física y social en la que se encuentra inmerso y a la que pretende transformar la expresión arquitectónica denota este proceso de transformación entendido esta como la intención fundamental del proyecto no se trata de un proceso de creación objetivado de un edificio convertido en una propuesta acabada sino de un proceso de transformación de la realidad mediante un proyecto que siendo un edificio se presenta como abierto al cambio me parece que esta definición es fundamental para entender el taller que se nos presenta en este libro el edificio tiene la misma condición de líneas de difuso de inacabado y de abierto al cambio que tiene la propia realidad pero eso no significa que no esté definido como proyecto ni como arquitectura es una condición inestable de la arquitectura porque se funde con la condición inestable de la realidad dicho esto cabe preguntarse con los recursos técnicos y las estrategias proyectuales que definen el hecho construido es decir sobre su particular dimensión arquitectónica en estos proyectos el aspecto tecnológico adquiere un rol preponderante no solo como solución constructiva y de acondicionamiento ambiental sino como expresión que denota flexibilidad indefinición funcional e indiferencia a la permanencia la tecnología está entendida como un casi un mecanismo como una intervención el proyecto el edificio recurre a la tecnología porque la tecnología es cambiante y tú y la presión que tiene de la realidad a la que se incorpora entonces me parece sumamente importante si lo vemos los proyectos que están en el libro y los que están en la exposición miremos este rol de la arquitectura perdón de la traducción de bien también por cierto Gracias.